Como veamos de información, ya está con nosotros nuestra invitada Nelsi Heidinger, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, porque se ha aprobado un proyecto de ley que exige justamente a las farmacias y bóticas asegurar que al menos el 30% de sus medicamentos ofertados sean genéricos. Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, congresista. Muy buenos días, muchísimas gracias. Así es, sí, ya se ha aprobado la ley para que las farmacias grandes tengan el 30% de su stock dentro de los 432 medicamentos del listado del MINSA, que da anualmente. Son medicamentos de alta rotación los que tienen que tener en stock. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Diana Falcón le saluda. Pero a ver, es 30% que se requiere de manera obligatoria de medicamentos genéricos en stock. Lo que ha señalado una autoridad que tiene que ver también con las farmacias en el Perú es que esta propuesta se da porque el gobierno no está en la capacidad precisamente de tener un stock adecuado en los centros de salud público, en las farmacias públicas. Es por eso que pone la pelota en el sector privado para que pueda solucionar este problema, lo cual aseguran ellos los debilita. Nosotros lo que hicimos fue tomar 35 proyectos ley, unificarlos y sacarlos uno solo. Pero yo creo que no estamos solucionando el problema de nadie. El MINSA, si bien es cierto, sí tiene esos problemas, estamos hablando claro. Pero la mayoría de gente va a la farmacia por medicamentos, no necesariamente porque no va a una posta. Esto ha sido un pedido de la misma gente porque la vez pasada nos quedamos sin el decreto de urgencia por 15 días y automáticamente las políticas retiraron todos los genéricos. Entonces esto ha sido a base de una necesidad pública y se ha tomado eso y se ha sacado esta ley. Claro, congresista. Y ahora, ¿cómo se va a garantizar que esto se cumpla? Porque muchas veces, y nos ha pasado, y estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes uno llega a estos establecimientos y lo que te dice la persona que te atiende es justo se nos ha acabado y uno no sabe si realmente se les ha acabado y han tenido un problema en volver a abastecer o es que es la excusa para indirectamente condicionarte a comprar un medicamento de marca. Lo que se recomienda es colocarlo en el libro de las reclamaciones. Colocar, pedir el libro de reclamaciones, entonces cuando el MINSA pasa a ser su, el ente rector que pasa a hacer su, el chequeo, revisa el libro de reclamaciones y ahí. Claro, a ver, ese procedimiento puede demorar meses, incluso la sanción, ¿no? Lo que se requiere, lo que requiere un paciente cuando está enfermo es que primero un especialista le dé un diagnóstico y cuando va a una farmacia encuentre un medicamento a un costo apropiado. ¿Qué salida le dan al ciudadano que ha elegido, que ha elegido usted y a sus colegas con respecto a este problema? Porque si va a encontrar una farmacia y va a esperar a que se solucione el reclamo a lo largo de los meses, no se está solucionando nada. No, estoy hablando de un caso extremo, ¿no? Se supone que tienen que tener el 30% del stock de las farmacias. Solamente están exentas las microempresas, las microfarmacias que facturan menos de 350 OITs al año en tener el 30%. Todas las demás están obligadas a tener el 30%. Claro, usted hace referencia a estas pequeñas boticas que quizás es la única en todo el barrio y quizás son las más cercanas también a la población. ¿Cómo podríamos afinar eso a futuro? Entendemos que también obligarlas a estos pequeños negocios podría ser quebrarlos, pero ¿cómo hacer que allí también la persona encuentre? Porque movilizarse del barrio hasta un lugar donde haya una mayor cantidad de farmacias también implica un costo. Claro, yo creo que la necesidad genera que van a tener que tener los genéricos definitivamente. O sea, sí fue una interrogante que quisimos resolver, pero queremos proteger también a las micro farmacias, a las pequeñas que nos han pedido, por favor, que nosotros no vayamos, no estemos obligados porque tenían miedo al tema de las multas y todo eso. Entonces, nos han pedido que los tengamos exentos, pero yo creo que por necesidad van a tener que tener los medicamentos médicos. Entonces, ¿si va a haber una fiscalización de estas farmacias en donde se garantice que tienen un abastecimiento adecuado para cuando el usuario vaya pueda encontrar medicamentos y fármacos a su bolsillo? Así es, están obligados a tener el 30% de los medicamentos, sí. ¿Hay alguna fecha a partir de la cual ya podrían empezar a ser sancionadas las farmacias y bauticas que no cumplan con esto? Es decir, ¿a partir de cuándo ya esta ley se hace efectiva? Mire, hemos aprobado la ley, va a tener que salir, entrará en vigencia apenas sea publicada. Congresista, entiendo que esta norma se ha dado, bueno, ya se venía preparando a lo largo de los meses, pero en los últimos días hay una cifra que seguramente va a generar que se lleven ajustes, no solamente desde el Congreso, sino también desde el gobierno central. Hay más pobres en el Perú, de 27.5 se ha subido a 29. Hay muchas regiones en las que incluso esa cifra es más amplia. Bueno, ¿cómo van a ser estos peruanos y peruanas en situación de pobreza que probablemente no tengan incluso para los medicamentos genéricos cuando acudan a una farmacia? ¿Qué se está haciendo, qué se plantea desde el Congreso o desde su bancada? Yo soy de la región de Pasco y es entre los cuatro más pobres del Perú. Y como presidente de la Comisión de Salud, lo que nosotros vamos a exigir es que tengan los medicamentos los hospitales. Ahora, mucho depende de los gobiernos regionales, también la adquisición de medicamentos. Eso también es un problema porque toda la mitad de medicamentos lo da el Ministerio de Salud y la mitad de medicamentos tiene que proveerlo el gobierno regional. Entonces, creo que vamos a tener que enfatizar en el tema de la fiscalización. Ok, congresista. Esperemos que esto último se cumpla a cabalidad para el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Nelsi Heidinger. 7 y 18. Tenemos que...